Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! 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 Los comentarios y los libros amontonados, unos encima de otros. El sermón sencillamente no salía. Doquier me volvía, topaba de frente con un tema con el que no tenía voluntad de ahondar. Aquella noche, ya avanzada, me aparté de una hoja en blanco y me dirigí al despacho para firmar unas cartas. Antes de volver a casa, entré en el oscuro santuario. Oré para que Dios de alguna manera me hiciese superar el atolladero mental y me diera una indicación de lo que quería que predicara en el sábado inaugurado. A la mañana siguiente, tenía la agenda abarrotada y para colmo, mi secretaria me llamó para decirme que una mujer me esperaba en el despacho que decía que no iba a comer hasta hablar conmigo. Era una de nuestras actividades de la oración. Y allí estaba, esperando. Tengo que hablar con usted. Cuando yo oraba anoche, tuve la sensación de que debía ir a la estantería y tomar un libro. Y luego después de volver a orar, el Señor puso en mí la convicción de que le diga a usted que este debería ser el tema de su predicación para este sábado. A esas alturas, me subía y me bajaba electricidad por la columna. Déjeme ver ese libro, me pasó un ejemplar del conflicto de los siglos, abierto por estas palabras. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Cuando volví a Gaza, mi propio ejemplar estaba abierto por la misma página. Nunca he tenido una respuesta más espectacular a una oración sobre qué predicar. Pero entonces, ¿qué pasaría si fuera verdad que la hora de su juicio ha llegado? ¿Que realmente hay un santuario en el cielo en el que el juez está sentado y los libros son abiertos ahora mismo? ¿Cambiaría la manera en que tú y yo vivimos hoy? Por otra parte, ¿por qué no iba a hacerlo? En nuestro segmento de saludos, feliz cumpleaños para Víctor Manuel Cartagena Alegría, el saludo de su esposa que le ama mucho y pide a Dios que siempre lo cuide. Nos escuchan en Cuatzocualcos, Veracruz. Saludos para Julio Contreras, cumplió años el 30 de octubre. Le saluda su esposa Rosalie Contreras, quien admira su fidelidad a Dios y dedicación en el trabajo como líder en la escuela que trabaja. Y le desea muchas bendiciones. Nos escuchan en Belice, Centroamérica. Marco Antonio Cabeza envía saludos para su esposa Rubi Palomino y a sus hijos, Eduardo, Ricardo, Ángelo, Rubí, Lilibet y Marquito. Agradece a Dios por tan linda familia. Saludos para los esposos Mauricio Mamani y Miriam Zacapuca, quienes cumplieron su primer aniversario de casados el 25 de octubre. Y Mauricio le deja saber a ella que es el mejor regalo que Dios le ha dado y lo agradecido que está con Dios. Y para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!